visitando a Doña Goyita Levia está cansado pensando estaba hola buenas tardes amigo está pensando yo creo que cabeceando ya te dio sueño no, sueño no tengo pensando nada más como es la piedra está bien fresca como es para que no se siente la hora y peor ahorita que está algo nublado está tembladito está bonito estamos acá en Doña Goyita y vamos a ver si la encontramos porque estamos en busca de un terreno para ella pero cuesta conseguir ya estas áreas todos estos lugares de por aquí de Cucales ya están bastante poblados ya no hay espacios se dio cuenta del pedacito que fuimos a ver chiquito no cabe en la casa muy pequeñito y ni sabe cuánto cinco mil quieren por ese pedacito que está como de cinco por cuatro y este de cuánto este dice que bueno este que aquí aquí es donde estuvimos grabando el otro día cuando estuvimos arreglando ahí un asunto pero ahí hay que hay que hay que decía la dueña del terreno de allá atrás que que hay que ir arreglando poniendo tubos y todo eso pero hay un problema porque no dan ningún papel donde respalde de que de que va a ser de alguna persona entonces así nada sirve invertir porque a la hora otro van a decidir ellos quitarla y se va a echar a perder el trabajo ajá los gastos vamos a ir a ver están trabajando vamos a ver ajá miren miren que está aquí este Juan Juanito hola hola ¿qué tal Juanito? bien ya puedes hacer leña ponerte ya dale vamos a ver está trabajando duro está verde todavía está verde está listo pero ya casi lo pasó vaya bueno estamos acá entonces en un video más en la casa de Doña Goyita y vamos a vamos a entrar vamos a saludarles pues al parecer cabalos venimos a encontrar trabajando están picando leña allá está ¿cómo se llama este muchacho? Guillermo no Guillermo Ramiro de León Carpio bueno con permiso Ana miren qué bonito que hicieron aquí más espacios ¿se acuerdan? era más claro y más amplio más amplio aquí se miraba todo estrecho pero era por lo mismo ¿qué tal Ramiro? está así bien trabajando bien lo acaban de traer sí acaban de traer ahorita hacemos que traer oh ¿qué va a pasar? vamos a platicar con Ana que no está niña agoyita vamos a ver yo creo que niña agoyita durmiendo ahí está ahí está bueno saluditos a todos buenas tardes vamos a saludar aquí a este muchachón trabajando duro ¿no? sí ¿te estás poniendo la ropa que te trajimos? sí pero esta no es ¿o sí? bien es ¿eh? ¿en serio? sí sí es el arrojo ¡ay! ¿sale Ramiro? qué bueno ¿cuántos años que tienes Ramiro? 14 16 16 ¡ay! ya casi el DPI Ramiro poquito falta y el gran pachangón de la fiesta de los 18 años así que buenas tardes Ana buenas tardes nos hablo como de su encuentro por ahí pues nosotros aquí pensando en Doña Goyita en la Ana en Juanito y en todos uy ya dio a luz un bebé ya es de mi sobrina es de la patoja de la patoja de la patoja ¿qué tal? ¿está bien? ¿por qué estamos? por aquí estamos bueno por Juanito creo que está el machete es peligroso sí bueno bueno saludos y saludos dile a todas las personas saludos saludos a todos a todos donde quiera donde quiera que nos vean vean les saluda les saluda les saluda Juanito Juanito su amigo Juanito su amigo Juanito eso ¿cómo estás nene? bien ¿fuiste a la escuela hoy? ¿cuánto descansaste varios días y hoy que fuiste ibas con ganas o sin ganas? así que ibas con ganas ir a la escuela ¿cuántas pistas te llevas que hoy a la escuela por ser el primer día? dos quetzales y que compraste con eso ¿para qué te alcanzó los dos quetzales? ¿un topoillo? no entonces ¿qué compraste? una empanada una empanada hijo ¿qué tal doña abuelita? es por aquí por aquí estamos adiós arrollando un bebé así es qué bueno ya y no viene mi amarilleta no es que hoy hay visita en la casa entonces ella se quedó ay pobrecita ya se acostumbró a verme con ella pobrecita mi amarilleta dios que bendiga mi amarilleta porque todos somos hijos de un dios solo un dios tenemos solo un dios tenemos ¿cómo han estado por aquí? aquí estamos acabo de han traído una hojita leña por ahí o sea que tú llegando venís ahorita ahorita llegando con todo la otra mi hija la mamá del chiquito sí así también la otra sí es hija mía es tu hermana sí es hermana de jamir es la otra hermana que le habló mi mamá vamos a verla más de cerca ahí se parece creo que no se parece ¿puedo pasar? ¿puedo pasar? es que como por el agua aquí estamos por el agua pues el aire buenas tardes ¿cómo se llama usted? Josefina Josefina sí es hermana de él ese barón grande esa es hermana de él mire pone agoyita así ese es el que está muerto la mamá de ellos que le dije yo con usted cuando vine hermano amarillete cuando le dije yo con ustedes que da muerte la mamá de ellos Ramíl da muerte y un hermano le dije yo con usted o sea que tú eres nieta de ella por eso tú dijiste mi sobrina sí es sobrina porque dije yo Ana dijo mi sobrina y usted dice mi hija será que Ana nos está mintiendo entonces mira como casa es hija porque yo puse mi apellido con ellos hermana de hermana propia de una allá abajo esa es mi hermana esa sí hasta allá abajo de él y tú acabo de nacer tu nene sí un mes tiene pero tú si tenés tu mariachi no lo dejó lo dejó el otro ay no hombre cuando el último que no lo va a hacer mentir porque es pecado delante del dios el último cuando vinieron aquí cuando le se viene a él y dije yo quiso la pasear bien le dije yo no lo dejó el hombre te dejó tu marido lo dejó sí lo dejó y eso muchos problemas con él y cuando hay muchos problemas y no se puede ir en un lugar de casa todavía has cantado muchos problemas han venido a mi vida ay no pero y entonces ¿dónde vives hoy? para aquí aquí está con usted aquí está aquí se viene conmigo sí aquí se viene pero se dejaron solo por una semana unos dos tres días no él no está aquí él se fue ¿para dónde? para Estados Unidos chau le dijo el chapulín colorado aquí como que tu marido se fue para Estados Unidos ¿hace cuánto tiempo? tiene rato es como tres meses más poquito tres meses y cómo es que se dejaron con apenas tres meses que se haya ido el que el nene nació y la hermana de él fue otra vez ya estaba embarazada todavía con él se fue y ahora que nació su bebé es hijo de él y por qué te dejaste con él muchos problemas yo pensé que él estaba aquí pero dice muchos problemas y él no está aquí entonces por teléfono peleaban o como no de un principio teníamos problemas ese es el que lo dije yo con la hermana María que lo agarra aquí aquí lo creen solo para todos con ese padre aquí lo riega la pongo este y está gorda con ese aquí lo dio el maná vaya que no lo mató el criatura como yo lo dije yo y él aquí lo gastó yo hablé yo con él mira lo dije yo con él si no tiene ganas para juntar con mujeres le dije déjale le dije yo con él déjale que no haga mal obra con él yo estoy acostumbrada me dijo para matar gente me dijo así me dijo ahí lo re la pongo cuando viniera me dijo cuando hablaba la señora con ustedes cuando vino él y dije yo que se lo viene a pasear no te vas a ir le dije yo con él ya tarde le dije no mamá mañana no quiere decir mañana me voy me deja mañana otro día como ya sabe usted que uno es hija de uno no quiere entonces Gracias.